¡SALUDOS LOCORES Y LOCONERS! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCONERS! Supuestamente este sería el estudio que estaba trabajando en Star Wars Que se canceló The Visceral Games Y luego, bueno, eso es lo que se está diciendo Pero, ojalá que sea verdad que vuelva lo que es The Space No terminó la historia, lamentablemente Creo que terminó, creo que sí que se destruyeron Sí, recuerdo que activabas algo y destruía lo que era la piedra esta Y ahí creo que dejó el final La trilogía se acabó, yo creo que se llegó a terminar La historia de Visceral Games con The Space Pero eso es lo que se está diciendo Al parecer, este sería el estudio que estaría trabajando En el reinicio de The Space Y el director de Assassin's Creed Valhalla Estaría ya trabajando en el proyecto O ya estaría en este estudio de Microsoft En este estudio de EA Game Encargado de reiniciar The Space Ahora pasamos con Metroid Dread Y es que un pequeño detalle Se está hablando mucho en redes sociales Se está hablando bastante de esto De, bueno, este detalle Que parece insignificante Pero sería algo novedoso para la saga Metroid Y más en 2D Hay un momento que ella está disparando Y le pone la mano a la roca Para tener más precisión Entonces que aquí se ve este detalle Que al parecer Mercury Steam Este estudio español Le va a poner muchos detalles en este sentido Que no se vea todo tan robótico O no sea el típico Metroid 2D de siempre Que ella, por ejemplo, agarra el cañón con la otra mano Entonces que al parecer con la mano izquierda Ella agarraba el cañón Para más precisión Aquí ponen el detalle Que ella pone la mano Encima de la piedra Para tener mejor precisión Y creo que va a tener este tipo de detalles Que lo veo bien Que se vea un poquito más natural En este tipo de detalles Y esto está causando Que la gente empiece a hablar de esto Y que se haya fijado en la mano De Samus Cuando intenta disparar Para tener mayor precisión Que se agarra de la roca Pero creo que es uno de los muchos detalles Que va a tener este Metroid Draft Ahora pasamos con Jay Raymond Y su estudio Y supuestamente tendría multijugador El título Que sería exclusivo para Playstation 5 Esta creó su propio estudio Luego de pasar del estudio Que hablamos de EA Game Luego pasó a Stadia Y luego de Stadia Formó este estudio Que es la encargada Y ya tiene exclusividad Bueno, está trabajando En un título exclusivo Para Playstation 5 Que supuestamente Según ofertas De trabajo De empleo Va a tener multijugador Este nuevo título Así que habrá que esperar Creo que para ver De qué trata el videojuego Porque apenas debe estar En su fase de desarrollo Bueno Ahora es que están Contratando gente También Imagínense Que a este videojuego Le queda como 4 o 3 años Dependiendo la magnitud Del videojuego Y que tan grande Y tan ambicioso Puede ser Así que le queda Todavía mucho Para ver Más o menos De qué trata el videojuego Y me imagino Para verlo En acción Pasamos ahora Con esta imagen De Xbox Game Pass Con más datos Interesantes Ahí verá los datos Curiosos Ahí se puede ver 426 videojuegos Únicos Ahí verá los juegos De consola 371 En PC 323 Y en la nube Ahora mismo Tiene 265 Videojuegos Que vienen Ya 71 videojuegos Que vienen Para Xbox Game Pass Ya saben Que hay una lista Bastante grande Hay 71 Que vienen Para Xbox Game Pass También se puede ver Videojuego Creo que Touch Videojuego Que tienen Este tipo de cosas Optimización Bueno Eso está ahí Videojuegos Retrocompatible 60 Videojuegos Optimizado Para CDX Y Series 51 25 videojuegos Con la opción De 120 FPS 23 Con la opción De 60 FPS Con el modo Boost Entonces Que tiene Varios videojuegos Que ya están Implementando Que utilizan Este famoso Modo Boost Para aprovechar Más Las consolas De nueva generación Tiene 311 De Xbox One De videojuegos De Xbox One Tiene 56 Videojuegos De Xbox 360 Y tiene Videojuegos De la primera Xbox 4 Esos son los datos Y tiene Más de 208 Videojuegos Por encima De los 80 En Metacritic Dato interesante Para el que le gustan Este tipo de datos De Xbox Game Pass Ahora pasamos Con Ratchet En Clank Y es que la mitad De los jugadores O más de la mitad Ha conseguido El platino Estamos hablando De un 52% Ya se ha hecho Con el platino Entonces que el videojuego Para sacar platino Lo más que puede durar Son 20 horas Para conseguir el platino Entonces esto Lo que quiere decir Es que mucha gente Lo está jugando Se lo está terminando Y le está sacando el platino Pero también deja En evidencia La duración del videojuego Que ya en 20 horas O menos de 20 horas Le sacas platino Le sacas platino Y mucha gente Lo trata de exprimir Al máximo Pero ya cuando Tú le sacas platino Un videojuego Es que ya lo has exprimido Al máximo Ha sacado todo Y todo esto Se puede lograr Simplemente En menos de 20 horas Dependiendo La persona Entonces que hay Críticas del videojuego Se le critica mucho La duración Ahora bien Yo no hablo De la jugabilidad Yo no hablo De los gráficos Yo no hablo De nada de eso Porque hay gente Que confunde Que tú digas Este tipo de cosas Que estás lanzándole M al videojuego Lanzarle M al videojuego Meterse con el videojuego Es si yo digo Que es una basura Que no vale la pena Que este videojuego Es lo peor del mundo Y yo nunca he dicho eso De ningún videojuego Que yo no he jugado Entonces Otra cosa Que está sucediendo Con el videojuego Que deja en evidencia Lo corto que es Que es una de las cosas Que más se le ha criticado Es que se está viendo De segunda mano Ahí verá La imagen en pantalla Entonces Como una persona Le puede sacar Platino Escuchen esto Platino Platinarlo En menos de 20 horas Imagínense El que no le interesa Sacar el platino Lo pasa y lo vende Lo vende De segunda mano Entonces Que lo puede encontrar Fácilmente De segunda mano A un mejor precio Entonces Eso es lo que está pasando Con este videojuego Es corto Y mucha gente Si no lo quiere exprimir Lo vende Si lo pasa Si lo pasa En 8 horas 10 horas De cinemática Tiene 2 horas Si tú lo jugaste Y duraste Por ejemplo 10 horas Serían 8 de gameplay Si duraste 8 horas Serían 6 de gameplay Dependiendo Lo que tú dures Réstale 2 horas De cinemática Porque tiene 2 horas De cinemática El videojuego Entonces Que es el problema Del videojuego La duración Y que lo puedes Exprimir Fácilmente En menos de 20 horas Ya le sacas Platino Eso deja claro Muy claro Que el videojuego La verdad En cuanto a contenido Se exprime Muy rápido Y por eso Lo vemos Rápidamente De segunda mano Que va gente Y lo lleva Aunque le den 50 dólares 40 dólares O euros O 50 euros Lo vende Inmediatamente Porque Bueno dice Yo no me voy a quedar Con este juego Yo no lo voy a exprimir Entonces Si lo exprime Lo hace rápidamente Y por eso Ya se empieza a ver De segunda mano Y mucha gente Que lo quiera comprar Aproveche Espere que pase un tiempo Con este tipo De videojuegos Que lo puede encontrar Mucho más barato De segunda mano Es una realidad Para el que no apoya Los 70 dólares 80 euros El que no lo apoye Ahí está Simplemente Espere Deje A los que apoyaron Esto Que lo compren De salida Porque con el tiempo Lo puede encontrar De segunda mano O que baje de precio Ahora pasamos Con Redfall El nuevo título De Vampiros De Arkane Studio Pues bien También los creadores De Doom Han trabajado En el proyecto Han trabajado Los creadores De Doom Quiere decir Que sería Un gran videojuego Se viene un videojuego Muy interesante Porque solamente Con el Doom Y el Doom Eternal Realmente Han demostrado Que talento De sobra tiene Y sería Un videojuego Tal vez Muy frenético Muy fluido ¿No? Sería interesante Ver Ahí de software Trabajando Junto Arkane Studio Que creo que No sé si lo han hecho Anteriormente Pero es una buena Combinación Ambos estudios Han demostrado Talento que tiene También con Dishonored Lo ha demostrado Bastante Arkane Studio Y con otros Videojuegos más Es tanto así Que Deathloop Es de Arkane Studio Se ve interesante También el videojuego Entonces que Ya lo sabe Buena combinación Entre los creadores De Doom Y Arkane Studio Para este nuevo Videojuego Que al parecer Promete Es un videojuego Open World Operativo Pero vamos a ver Más adelante Con algún gameplay Pero estando ya Los creadores de Doom Realmente da buena vibra Ahora pasamos Con Kojima Y Xbox Que prácticamente Se ha cerrado Ya el acuerdo Al parecer El próximo proyecto De Hideo Kojima Será exclusivo De Xbox O el ecosistema De Xbox Esto lo deja Bastante claro Jeff Groot Donde dice Afirma ya Que el negocio Se ha hecho Señores El acuerdo Se ha cerrado Y lo nuevo De Kojima Sería Del ecosistema Xbox Como se sentiría Mucha gente Al saber Que lo nuevo De Kojima Sería exclusivo Porque hay mucha gente Que venera A Kojima Pero realmente Los fans La mayoría De fans Que tiene Kojima Son Sony Es una realidad Kojima Ha estado Más atado A Sony Que otra Desarrolladora Se le ha conocido Como si fuese Un Sony Desarrollador Pero esto es Negocio Señores Como Sony Ya no tiene interés Que al parecer Es lo que parece Luego De Death Stranding Que mucha gente Habla Pero no se apoyó El videojuego Ni siquiera Han salido Las ventas Es porque El videojuego No le fue Muy bien Entonces Hay mucha gente Ajetreada Hablando Con lo nuevo De Kojima Y Silent Hill Y apuesto Que tal vez Uno venda Lo que debería Vender Para lo que Se está creando Con esto Entonces Que mucha gente Venera Kojima Habla de Kojima Pero en su Último videojuego No se apoyó Como la fanaticada Que el tiene O como la gente Lo venera Entonces Que muchas veces No te lleves De la carátula Si no Hay que ver El contenido Lo que quiero decir Es que Kojima sabe Que no puede estar Viviendo de alabanzas Y si Sony Ya no le ve Negocio A el Y Microsoft Si Es lo que hay Hay que sobrevivir Señores Y si Kojima Llega a Xbox Es porque Era la única Que estaba dispuesta A financiar Lo que tiene en mente Kojima Con su nuevo Proyecto Que supuestamente Utilizaría El poder De la nube Pero según Informaciones De Jeff Gru Ya todo Está cerrado Y el nuevo Proyecto De Kojima Pertenecerá A Xbox Y su ecosistema Cuando esto Se haga oficial Y cuando Se anuncia El videojuego Y veamos A Kojima En una conferencia De Xbox Va a haber Mucho pataleo Pues bien Hemos terminado Con estas Novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me Escribe en los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite A que A lo que Por ahí Hasta la próxima Ocones Mmm Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.